Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo hermanos, este día miércoles 4 de marzo. Estamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor Todopoderoso, envía sobre nosotros tu Santo Espíritu para que con ánimo y con interés yo comparta tu Santa Palabra y los que nos están escuchando, que abran su corazón, sus oídos, para recibir el alimento rico y sabroso que es tu Palabra, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Hermanos, las lecturas de hoy en la primera tenemos del libro del profeta Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 50 A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito, te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Ya nos dejaste escuchar tu palabra, que es el alimento sagrado, alimento bonito, aparte también de tu cuerpo y tu sangre, Señor, que lo recibimos en la sagrada hostia. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Te alabo y te bendigo. Hermanos, un saludo a todos aquellos, a todos aquellos los que nos escriben, los que no nos escriben, los que nos escuchan, a los que no les caemos muy bien, a los que de alguna manera están batallando con tantas cosas en su vida, con tantos problemas, y que por medio de escuchar la palabra de Dios en las redes sociales, gracias por escucharnos a nosotros, pero hay muchas opciones donde escucharlas. Pero lo bueno es que están buscando a Dios. De alguna manera se acercan a Dios, que es el único que nos puede ayudar a resolver o a hacer más llevadero nuestros problemas económicos, nuestros problemas de salud, nuestras situaciones en la familia, y con la comunidad también. Hermanos, en la primera lectura, tenemos ya hace unos meses, vimos la lectura completa de Jonás, de cuando Jonás fue enviado a predicar a Nínive, y que no quiso, y no le pareció, y quiso huir del Señor, se embarcó, se fue, compró un boleto en un barco, y él iba a alejarse de Dios, no quería saber nada de ir a predicar a Nínive. Pero aquí en esta ocasión, la lectura nada más nos dice que, que de alguna manera, Jonás fue a obedecer la orden de Dios, y fue a predicar a Nínive. Esto viene ahorita muy importante, hermanos, pero no confundamos una cosa con la otra. Les quiero comentar, pues ahorita, el terror que hay a nivel casi mundial, de estas epidemias que viene ahorita, que es el coronavirus. Este, yo por mi parte, nosotros, nuestra familia, estamos tranquilos, estamos este, de alguna manera, confiamos en Dios, de alguna, si nos toca morir, de alguna manera vamos a morir, no podemos huir. Pero lo traigo, ahorita recuerdo, porque, en muchos lugares, se está entrando un miedo, un terror, una pandemia, y ya no tanto solo por, por lo que viene, sino para prepararse, para que el coronavirus, no los vaya a, a infectar. Entonces, pues yo no quiero darles una solución, yo la solución que puedo compartir aquí, es que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a Jesús, y Él tantas cosas que nos promete, en su palabra, en los evangelios, dice, no teman, estén conmigo, no, que sean un, un renuevo, que no se despega de la planta, que, que estemos pegados al Señor, de alguna manera, y lo que venga, es bienvenidos hermanos, pues, en el Padre Nuestro, estamos pidiendo, cada, a cada ocasión que rezamos el Padre Nuestro, le decimos, venga a tu reino, y el reino de Dios, no lo vamos a poder saborear, disfrutar, si no nos vamos, si no damos ese paso importante, de esta vida a la otra, para poder, eh, comprender, vivir, sentir el reino de Dios, porque ya estamos viendo definitivamente, que aquí, no se pudiera hacer el reino, como se hizo en Nínive, en Nínive, hasta el rey, se convirtió, al escuchar a Jonás, al escuchar la predicción, de que, de que Dios iba a acabar con la ciudad, de una manera, porque, todos, al escuchar a Jonás, se dieron cuenta, de que llevaban una forma de vida, muy terrible, muy fea, una, una, una cosa tan, este, los invito a leer la, la escritura otra vez, la, la predicación, de Jonás, en, en la ciudad de Nínive, para que se den cuenta, como vivía esa gente, en el mal, que ahorita, en la actualidad, en algunas regiones del mundo, se vive con una violencia, y una, y una cosa terrible, mucho, mucho peor, que en esos tiempos, en Jonás, entonces, pudiéramos pensar, que Dios nuestro Señor, está, está este, tal vez, molesto, o sea, que ya, no se puede vivir así, que estemos acostumbrados, a la violencia, que estemos acostumbrados, digo, no a hacerla, porque, yo me excluyo, pues, yo trato de vivir en, en armonía, en, en paz, pero, hay personas, que, que la buscan, que la generan, que, que, que no están a gusto, si no están haciendo el mal, entonces, estoy seguro, debemos estar seguros, que Cristo Jesús, nos ama, así como la Santísima Virgen María, nos manda mensajes, y nos dice, y clama por nosotros, que somos sus hijos, somos los hijos de, de María, allí dice, en Apocalipsis, dice, que el demonio, iba a ir a atacar, a los hijos de María, aquellos que escucharon, y cumplen los mandamientos, de Jesús, entonces, Jesús, con su amor misericordioso, tal vez, también, está deteniendo, la ira de Dios, Padre, entendamos esto, que, que, que son, son tres personas divinas, en un solo Dios verdadero, que es el Espíritu Santo, que es el que permanece aquí, para que la palabra de Dios, siga reinando, siga llegando a nuestros corazones, siga llegando a nuestros oídos, que, que, este Espíritu, que es el que hace, que, que, que el reinado de Dios, se, siga llegando el anuncio, el anuncio, a las gentes, a las personas, pero, desafortunadamente, pues, todos los que le gusta la violencia, rechazan, cierran los ojos, cierran los oídos, a la misericordia, a la ternura, y al amor de Dios, y, pues, se dedican a hacer el mal, aún nosotros, somos salpicados, a veces la ira, nos, nos envuelve, y nos hace hacer cosas, que no están bien, en el tráfico, ya, ya un carro, se te echó encima, ya, una bicicleta venía, una motocicleta, y es un caos, y todo mundo enojado, y todo mundo peleando, entonces, pero nosotros, la única palabra, dice Jesús, en el Evangelio, a esta generación perversa, que le va a llegar, es que leamos la historia, de la conversión de Nínive, que leamos, que leamos la historia, de la conversión, de esa reina del sur, que vino, a consultar, a Salomón, al sabio Salomón, y que se convirtió, y creyó, que había un Dios poderoso, porque la reina del sur, pertenecía, a un pueblo pagano, que no creía en Dios, creían en otros dioses, pero vino, y al escuchar a Salomón, se convirtió, y creyó en Dios Padre, entonces, ahorita nosotros, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo Jesús, tenemos a Dios Padre, y ya no creemos, hermanos, se está acabando, se está enfriando, totalmente, el amor de Dios, el respeto a Dios, la adoración a Dios, entonces, tal vez, tenemos que poner atención, en eso que dice Jesús, en el Evangelio, esta generación perversa, va a ser acusada, por los habitantes de Nínive, esta generación perversa, va a estar allí, la reina del sur, en el momento del juicio, y les va a decir, no merecen salvación, y tal vez todos, vamos a ir a dar, a un lugar de castigo, un lugar de muerte, hermanos, pero, hay esperanzas, veamos esa conversión, de Nínive, veamos la conversión, de la reina del sur, y nosotros, podemos arrepentirnos, y pedirle a Dios, y decirle, que vamos a cambiar, que nos ponemos, un vestido de sayal, que viene siendo como, como una especie de costal, de ese donde echan el maíz, una tela áspera, se visten, y se echaban ceniza, que de allí viene, pues, la tradición de tomar ceniza, al empezar la cuaresma, porque vamos a empezar, un tiempo de arrepentimiento, oh, Señor, bendito, alabado sea, Señor, este, te pedimos, Señor, encarecidamente, que perdones nuestros pecados, Señor, que te fijes, en tanta gente, que sufre, tantos niños, tantos ancianos, tantas viudas, huérfanos, Señor, no, no mandes el castigo, Señor, aún, espera a que nos convirtamos, cambia nuestros corazones, cambia los corazones, de todos aquellos, que de alguna manera, se, 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 les gusta hacer el mal, Dios, Padre Santo, Todopoderoso, que la esencia poderosa, del Espíritu Santo, baje más fuerte, y entre en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras ciudades, en nuestro país, en todos esos países, que hay revueltas, que hay políticas duras, que hay tantas cosas contra, hermanos, hagamos oración, vamos a ponernos todos en oración, y todo esto que les estoy diciendo, y más cosas que pueden conocer ustedes, pidamosle a Dios, que cambie, que cambiemos en esta cuaresma, bendito alabado sea Señor, te damos gracias, gracias Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, y amén. Que toda la gloria sea, para nuestro amado Jesús, Señor, en este día, nos entregamos a ti, en este día, queremos agradecerte, por la paz que tú le das, a nuestro corazón, queremos agradecerte, por todos los bienes, y bondades, que nos regalas, todos los días Señor, queremos agradecerte, por nuestra familia, queremos agradecerte, por la salud, estamos grandemente Señor, endeudados contigo, contigo, por las maravillas, que tú, nos muestras, y nos das, en cada momento, te queremos pedir, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, que vengas, a nuestro corazón, que entres, en lo más profundo, de nuestra alma, de nuestro ser, y de nuestro cuerpo, Jesús, mi eterno amor, Jesús, mi convicción, Jesús, siento tu calor, y me inunda, tu resplando, Jesús, mi amado divino, ven, y abrázame, con tu paz, y regocijo, quiero ser, más como tú, anhelo, tocar tus manos, mis ojos, me quieren ver, demostraste, demostraste, tu amor, en la cruz, y por siempre, te agradeceré, Jesús, Jesús, tú eres, tú eres, mi eterno amor, Jesús, Jesús, por siempre, mi salvador, Jesús, 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 tú eres, mi eterno amor, Jesús, Jesús, hazme, hazme más, como tú, hazme más, como tú, quiero hablar, como tú, quiero pensar, como tú, quiero amar, como tú, quiero perdonar, como tú, quiero sonreír, como tú, hazme más, como tú, Jesús, 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 tú eres, mi eterno amor, Jesús, Jesús, por siempre, mi salvador, Jesús, tú eres, tú eres, mi eterno amor, Jesús, Jesús, hazme, más, como tú, Jesús, hazme más como tú.